Bruta, presentan a Cristin Müller en Una Vida Mejor. Son las siete con cinco en la mañanita del viernes, comenzando la semana, otro de los segmentos favoritos de este programa seis a diez de la mañana. Una Vida Mejor con nuestra compañera Cristin Müller. Buenos días, Cristi. Muy buenos días, compañeros. Qué bueno que podemos compartir un día más aquí juntitos para escuchar la voz de Dios, que siempre tiene algo para decirnos. Me encanta ese papá que nos abraza y nos dice, siéntate aquí que yo te quiero enseñar algo, algo que va a ser bueno para tu vida, algo que va a ser bueno para que me agrade, para que te relaciones correctamente. Hoy es uno de esos días. Quiero compartir con ustedes una enseñanza que yo en lo personal, todos los que son de mi congregación o personas con las que me relaciono en mi organización de redes, a mí me gusta que esta enseñanza la tengamos clara, porque es imposible relacionarnos correctamente si no la entendemos. Quiero comenzar hoy compartiéndoles esto. Vamos a ver los que están conmigo en el Facebook Live. ¿Qué ustedes ven aquí? Vamos a ver, compañeros. ¿Qué yo estoy colocando aquí encima? Un platito, ¿verdad? Plástico de servir alimentos con su cubierto encima. Yo creo que ahí ahorita Roberto Carlos va a desayunar. Muy bien. Yo se lo presto a Robertito. Muy bien. Si yo les pongo un plato, es porque yo seguramente los voy a invitar a qué? A comer. A comer, ¿verdad? Casi siempre el que te invita a comer es un amigo o es un familiar, ¿verdad? Tú no te encuentras un extraño en la calle y te dice, oye, viene, vente conmigo a comer. A menos que fuera después de María, ¿verdad? Que como que todos nos solidarizamos. Y aunque estuviera en la fila de la gasolinera, nos decíamos, comiste, ¿verdad? Puerto Riqueño. Qué lindo, ¿verdad? Nuestra cultura. Pero lo natural es que si alguien te invita a comer es porque es alguien cercano. Bueno, ahora, ¿qué ustedes pensarían si yo cuando te sirvo, te sirvo esto que voy a poner por aquí? Vamos a ver. ¿Qué dice ahí? Como tenemos tanta gente en radio, acabas de poner un frasco con el nombre o el título de veneno. Veneno. Ay, ay, ay. Hoy vamos a hablar de me serviste veneno. Muy bien, yo quiero que vayamos a Proverbios capítulo 18, verso 8. Y este es de los pocos, de los pocos versículos que se repiten dos veces exactamente de la misma manera. Está en Proverbios 18, 8 y está en Proverbios 26, 22. Miren lo que dice, muchachos. Dice, los chismes son como deliciosos bocaditos que penetran en lo profundo del corazón. El primero que comparó el chisme, la murmuración o cualquier cosa que tenga que ver con el mal uso de la lengua con un alimento fue la Biblia. Dice que los chismes son como unos deliciosos bocaditos. Otra versión dice como golosinas, como dulces. Y dice, y penetran hasta lo profundo. Esto es bien importante porque el alimento, mis hijos, no es algo que solamente nosotros vemos. Es algo que nosotros consumimos. Es algo que entra a nuestro sistema. Es algo que se procesa en nuestro sistema. Así que la metáfora que Dios está usando no es una metáfora simple. Es algo profundo lo que Dios nos quiere decir. Claro, Él es Dios. Él nunca va a usar algo que sea superficial. Él me está diciendo, Cristi, comparo los chismes, la murmuración, todo lo que tiene que ver con el mal uso de tu lengua con una comida. Pero para que lo entiendas bien, te lo estoy comparando con una comida que no alimenta. Fíjate que son dulces, no son vegetales ni frutas. Es una comida porque entra a ti, tú la ingieres y la procesas al punto que llega a lo profundo. Voy a hablar de diferentes tipos de veneno, mis hijos. Diferentes tipos de veneno que nosotros, aunque los sirvamos a nuestros amigos o a nuestros familiares, definitivamente dañan. Algunos de ellos. El primero de ellos es el que señala la Biblia, el chisme. ¿Qué es el chisme? El chisme es un comentario o una noticia negativa que tú escuchas de alguien y en lugar de ir a donde esa persona para aclarar o para protegerle, vas a un tercero para compartirle lo que sabes de esa persona. Están las murmuraciones. Las murmuraciones tienen otra connotación. Es cuando yo pienso algo negativo de ti y en lugar de decírtelo o manejarlo contigo, lo comparto con otra persona. Por ejemplo, digamos que aquí Robertito Carlos, que amo tanto, supongamos hipotéticamente que hay algo de Robertito que a mí no me gusta. Y yo en lugar de ir a él a compartirle lo que no me gusta, voy a donde otra persona, un compañero de trabajo o un amigo o un familiar y le sirvo el plato. Mira, como tú eres mi amigo, yo te quiero confiar esto porque esto es algo que me incomoda y le sirvo veneno. Hablando lo que no me gusta de él, en lugar de hablarlo con él, voy a donde mi amigo y en nombre de la amistad le sirvo veneno. Le hablo algo mal de Robertito que va a dañar el corazón de esa persona. No solamente va a dañar a Robertito, va a dañar a la persona a la que yo se lo sirvo. La Biblia es bien clara en cuanto a estos pecados. Mis hijos, y esto es algo que nosotros tenemos que tener bien claro. Porque esto es una comida, mis hijos, que se sirve en los hogares que no conocen a Dios como en los hogares que conocen a Dios. Esto es una comida que la sirve el ateo como el que ministra en el altar. Este veneno lo podemos compartir todos. Y yo quisiera que nosotros veamos para todos aquellos que amamos a Dios y somos creyentes. El libro de Santiago, capítulo 1, verso 26, mire lo que dice. Dice, si tú afirmas ser religioso, pero no controlas tu lengua. ¿No controlas tú qué? Tu lengua. Te engañas a ti mismo. Y tu religión no vale nada. La religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste, y hace una numeración de cosas y finaliza diciendo, en no dejar que el mundo te corrompa. Mis hijos, en todos los lugares, lugares de trabajo, congregaciones, familias, va a haber gente que te va a servir veneno. Y Dios te dice, si tú eres un hijo mío, si tú eres un creyente, no dejes que el mundo te corrompa. Nosotros tenemos que ser gente muy seria y firme en esto. Si una persona te viene a hablar de alguien, es que es necesario que si usted es creyente y usted ama a Dios, si usted quiere agradar a Dios, tú le digas, mira, no me sirvas veneno. Esto va a dañar mi corazón. Esto va a provocar posiblemente que yo también peque. Esto va a dañar a alguien frente a mis ojos. No me sirvas veneno en nombre de nuestra amistad. Hay muchas razones bíblicas, pero hay una historia que yo les quiero compartir. Es una historia donde aparecen casi todas las cosas de las que trata este veneno. Les cuento. Había una parejita que querían tener hijos y no habían podido tener hijos porque ella era estéril. La historia de esta parejita está en el libro de Génesis, capítulo 25. Ellos se llamaban Isaac y Rebeca. Y dice la Biblia que Isaac, a los 40 añitos, se casó con su chica que amaba tanto. Y cuando se casa con ella y se da cuenta que ella no puede tener hijos, le ora al Señor y le dice, papá, yo te pido, Señor, que tú me des hijos. Y Dios se lo concedió. Y le concedió no uno, sino que le concedió dos, un par de gemelitos. Cuando ellos nacen, Esaú y Jacob, Esaú es dado a luz primero y Jacob es dado a luz después. Bajo esta cultura había una bendición para el hijo mayor. Así que Esaú iba a llevar la bendición de su padre. No obstante, hay un personaje en esta historia que en nombre del amor, en nombre del amor, mis hijos, Rebeca decide hacer ciertas cosas y servir veneno en su familia. Resulta que, como todos sabemos, Rebeca va donde su hijo mayor y le alerta a donde su hijo menor, Jacob, y le alerta que su padre iba a bendecir al mayor. Y le dice, vamos a hacer algo, vamos a tramar algo. Tú te vas a vestir como él, yo te voy a hacer una comida para que tú engañes a tu padre y él te dé su bendición. Mis hijos, si tú le preguntas a Rebeca, tú amas a tus hijos, ella te va a decir, claro que sí. Si tú le preguntas, tú amas a Esaú, al mayor, o sí, claro, es mi hijo también. Si tú amas a Jacob, ay, sí, él es el amado de mi corazón. ¿Y por qué le serviste veneno? Fíjate que esta mujer, en nombre del amor, va donde él y le ayuda a tramar algo, algo que tenía que ver con hablar de su hermano, algo que tenía que ver con engañar a su padre, algo que tenía que ver con estar tramando y conspirando sin que el otro se entere, yo estoy hablando de él. Mis hijos, esto se hizo en nombre del amor. En nombre del amor, Rebeca sirvió veneno. ¿Y cuáles fueron las consecuencias? Dañó el corazón de su hijo. Jacob pasó muchos años en lo que Dios iba transformando el corazón de un traidor que fue el que heredó de su mamá al hombre que Dios quería que fuera. Lo llevó al punto de que el hermano mayor quería matar al menor. Mira lo que provocó esta madre en nombre del amor. Mis hijos, nosotros tenemos que entender esto. A veces en nombre del amor, nosotros le servimos veneno a la gente. Mira lo que está diciendo fulano. O mira, no me gusta esto de tal persona. O mira, si nos vamos a esto gráfico, que a alguien lo van a ascender, es como si a ti te dijeran que en tu trabajo, en tu ministerio, en tu familia viene una herencia. Y mira, y yo en nombre del amor empiezo, mira, se está tramando que a este lo van a subir, que a este le van a dar esto, pero yo quiero que te lo den a ti, porque yo te amo tanto. Mira cómo operas Satanás. Y tú te dejas dañar el corazón y te comes el veneno que te están sirviendo. Lo que está pasando aquí no es bueno. Todo lo que tiene que ser oculto es de Satanás. Todo lo que no se puede decir es de Satanás. Por eso los pedófilos le dicen a los niños, esto no lo puede saber nadie. Cuando una persona va donde ti, lo que se está moviendo no es de Dios, te va a decir estas palabras. Mira, esto yo te lo digo, pero se queda entre nosotros. Esto es por la amistad que tenemos. Esto yo te lo confío porque tú eres mi amigo. Mis hijos te están sirviendo veneno en nombre del amor. Te están sirviendo veneno en nombre de la amistad. Las consecuencias de esta persona no fueron buenas. Esaú buscó a su hermano para matarle. Por poco le costaba la vida a todos. Quiero compartirle tres principios. Primer principio. No permitas que nadie te hable mal de nadie. La Biblia dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Miren, a mí me gustó mucho una definición que una vez escuché de la amistad. Decía, amigo es un guardador de tu alma. Miren que qué lindo. Si yo guardo el alma de mi amigo, ¿cómo yo lo voy a ir a dañar? La realidad es que nosotros tenemos que tener cuidado, guardar mi corazón, pero también guardar el corazón de nuestros amigos. Mire, hay cosas que nosotros no necesitamos saber. Si nosotros no las necesitamos saber, no tengo por qué escucharla. Hay que guardar el corazón, porque el corazón se daña fácilmente. Vuelvo al ejemplo con Robertito. Usted se imagina esa relación tan bonita que nosotros tenemos, y yo empiezo a prestar oído a que alguien me esté hablando mal de él, y me sirva veneno, y yo me lo como. Y yo lo paso, dice la Biblia, hasta lo profundo de mi corazón. De momento ya comienzo a ver a Robertito con otros ojos, porque me sirvieron veneno. Mis hijos, esto no es de Dios. Este no es el reino de Dios. Cuando usted vaya al cielo, usted se imagina que allí van a haber chismes. Mis hijos, usted sabe que eso fue lo que rompió el cielo. Porque Satanás fue expulsado. No fue por violar a nadie. No fue por adulterar. No fue por ningún pecado sexual. No. Fue su lengua. Este deseo de ser como Dios y comenzar a conspirar con otros ángeles. Eso es lo que dice la Biblia. Y se fue un tercio de los ángeles con él. Porque así es el enemigo. El enemigo va dañando. Y el mismo Dios que dijo, no pueden estar aquí, es el mismo Dios que va a decir en nuestro día de juicio, los que son así no pueden estar aquí. Porque si saqué al diablo, ¿cómo voy a meter un montón de gente que está actuando como él? No dejes que te sirvan veneno. Así que primer principio, no dejes que te hablen mal de nadie. Segundo principio, quiero compartirlo con una historia, una cosa que me pasó hace unas semanas atrás. Estaba sentada con unos adolescentes. Y estos adolescentes estaban hablando, estábamos comiendo juntitos. Y viene una de ellas y dice, ay, yo no sé, a mí como que me cae mal fulanita de tal. Eso inmediatamente hizo que otros de los muchachos comenzaran a decir, a mí también me cae mal. Y surgió la pregunta, Christy, ¿a ti te cae bien? Y cuando surgió esa pregunta, yo le dije lo siguiente, y este es el segundo principio que te quiero dejar. Todas las personas tenemos algo que nos gustan y tenemos algo que no nos gustan. Como cada uno de nosotros tenemos cosas buenas y tenemos cosas que son malas, yo me tengo que aprender a enfocar en la belleza de la gente que yo conozco. Ese es el segundo principio. Mire, hay una frase que yo le digo mucho a mis compañeros y es, casi siempre el que a ti te cae mal, tú le caes mal también. Hay una verdad, nosotros los seres humanos no somos, no hay nadie fácil porque todos somos distintos. Entonces, es necesario que yo en mi corazón me enfoque qué es lo que me gusta de ella, qué es lo que me gusta de él. En vez de poner una lupa para ver lo que no me gusta, déjame poner la lupa en lo que sí me gusta. Y de esa forma mi corazón no se daña y en lugar de estar pensando en hablar lo que no me gusta, voy a hablar lo que sí me gusta de esa persona. Hay unos versos de la Biblia que me habla de lo que es la raíz de estos pecados. Mis hijos, ¿y saben cuál es? Es el orgullo. El Salmo 101, verso 5 dice, destruiré al que en secreto calumnia a su prójimo. No toleraré al de ojos saltaneros y al de corazón arrogante. Dios hace una mezcla. Cristi, si tú te fijas en lo malo de los demás y hablas mal de los demás, es porque tú estás llena de orgullo. Mis hijos, esto es algo importante. ¿Por qué? Porque cuando yo soy orgulloso, yo no veo lo malo que yo tengo. Yo estoy bien siempre. El malo eres tú. Cuando yo soy orgulloso, yo pienso que en toda la situación el error lo comete otro. Nunca lo cometo yo. Así que Dios es específico, mi amor. Esto, esto y esto van juntos. Así que, ¿cuál es la raíz de mi chisme, de mi murmuración, de mi contienda? Es el orgullo. No me estoy viendo a mí misma. Y yo quiero, ya que el tiempo ha avanzado, cerrar con un testimonio personal. Hace como seis años atrás, el Espíritu Santo me hizo ver un área de mi corazón que yo no había visto. Resulta que yo tenía un compañero que era mi amigo, que yo lo quería mucho. Pero en el área de la función del trabajo que él estaba haciendo, aun cuando en muchas ocasiones le había compartido, mira, esto no nos está dejando resultados. Esto hay que cambiarlo. Yo lo seguía viendo a él como en una posición conformista. Y entonces sentía que estaba dañando todo el trabajo. Como él no me respondió, como él no cambió, pues mire, ¿sabe lo que yo hice? Comencé a compartirle a otros compañeros míos. A mí no me gusta cómo fulano está haciendo esto. A mí no me gusta, él es conformista. Y comencé a hablar mal de él. Yo no lo hice por lastimarlo. Yo no quería herirlo. Yo no quería tampoco dañar su reputación. Pero ¿sabe qué? Lo estaba haciendo. Y encontraba apoyo en la gente a la que yo le hablaba. La gente decía, es verdad, yo no sé por qué él se queda haciendo así. Cuando uno encuentra apoyo en la gente a la que uno le habla, uno se cree que uno está bien. Pero ¿sabe qué? No está bien. Así que el Espíritu Santo de Dios, una noche, yo no recuerdo si yo estaba haciendo mi tiempo devocional. Yo no me acuerdo lo que yo estaba haciendo. Yo sé que una noche el Espíritu Santo de Dios me visitó. Y me hizo sentir dolor, mis hijos. Era dolor. Yo comencé a llorar en mi casa. Era dolor. Y yo le dije al Espíritu Santo, ¿por qué estoy sintiendo esto? Y me dijo, Cristi, eso es lo que me hace sentir al hablar mal de tu hermano. Y yo le dije, pero si yo no estaba hablando mal. Yo estaba diciendo la verdad. Y el Espíritu me dijo, no. Estás haciendo daño. Y esto es lo que siento. Miren, mis hijos, esa noche, esa área de mi vida fue transformada por Dios. Yo te quiero decir algo. Yo sé que todas las enseñanzas del mundo no pueden cambiar nuestro corazón. Solo el Espíritu Santo puede hacerlo. Esa noche yo llamé a mi amigo. Esa noche yo le pedí perdón. Y desde ese día en adelante, yo soy muy radical en esta área de mi vida. ¿Pero por qué? Porque sentí el dolor de Dios. Porque sentí el dolor que puedo causar, mis hijos. Así que abramos nuestro corazón a esta palabra. Y que siempre podamos orar y decir como el salmista decía. Mira, el salmista decía esta oración. Decía, Señor, por favor, pon, guarda en mis labios y vigila mi lengua. Así que, que esa sea nuestra oración para que ni nos sirvan, ni sirvamos a otros veneno. Una vida mejor. Si usted quiere escuchar estas y otras enseñanzas, puede acceder al canal de YouTube, Christy Müller. Christy con C-H-Y al final, Müller, M-U-L-E-R. Entra allí al canal de YouTube que estamos preparando cosas muy lindas también para ustedes. 643-1508, el número de nuestras oficinas, 787-643-1508.